Hola a todos, saludos, Dios les bendiga, bienvenidas, bienvenidos sean todos nuevamente al canal y a un video más. Me presento, mi nombre es Edna y es un placer para mí saludarles. En esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes la decoración de mi árbol de Navidad para esta Navidad 2024. Y como pueden ver, los toros que vamos a estar utilizando son los rosados, que ya tengo aquí las cortinas puestas. Voy a estar usando el rosado, vamos a estar utilizando el dorado y también vamos a estar utilizando el blanco. ¿Por qué escogí estos colores este año? Porque sinceramente quería sentir mi hogar que se viera hermoso, se viera festivo. Tuviera esas decoraciones así navideñas hermosas, pero a la misma vez necesitaba como sentir el espacio relajado. Y como este color me imparte como tranquilidad, me relaja y como lo iba a dejar bastante tiempo, pues quería utilizar este color. Me encanta el rojo, me encanta utilizarlo para la Navidad porque se ve precioso. Es precisamente en casa de mi mamá, allá se lo voy a estar decorando de rojo, pero aquí no. Aquí lo vamos a tener de este color y nada mis corazones, vamos así a estar comenzando con la decoración. Le voy a estar mostrando rápidamente algunas de las cositas que vamos a estar incorporando en esta decoración y cualquier preguntita que usted tenga, pues me deja un mensajito en la cajita de los comentarios abajo que con muchísimo gusto se las estaré respondiendo. Así que mis amores, sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Y aquí les muestro el árbol sin ningún tipo de decoración, chicas, solamente tienen la falda a la parte de abajo. Y me encanta porque es así bien frondosito y bien nevado. Lo primero que les voy a estar mostrando es este bello lazo. Este va a ser el personaje principal del árbol. Lo vamos a estar añadiendo a la parte de arriba y definitivamente yo estoy enamoradísima de este lazo. Miren qué belleza mis amores. Este lazo yo lo estuve consiguiendo en la tienda At Home. Vamos a estar utilizando estas flores. Miren qué hermosas están. También vamos a estar utilizando esta cinta. Mírenla aquí, qué hermosa. A esta cinta lo que yo le hice fue que le estuve frunciendo esta área y con una grapadora simplemente lo que hice fue que las pinché en los bordecitos para que así cogiera este estilo y se viera de esta manera en el árbol. Lo otro que vamos a estar utilizando son estas cajitas que me encantaron muchísimo. Las vamos a estar incorporando también en el árbol. Aquí les muestro las diferentes esferas que vamos a estar utilizando. Dos diferentes. Esta tiene el blanco como lo pueden ver con unos detallitos al igual que esta es como en terciopelo pero en colorcito rosa palo. Y esta de acá tiene como unos brillitos en blanco. Otras esferas que les vamos a estar añadiendo. Miren qué hermosas están. Y mis amores, me han preguntado muchísimo por el árbol y este árbol es de la compañía King of Christmas que muy amablemente me lo estuvo enviando y es un árbol precioso. Yo se los recomiendo. Yo les voy a estar dejando el enlace a la parte de abajo en la cajita de información para que así usted, si le gusta, pues pueda adquirirlo fácilmente. También vamos a estar utilizando el dorado y estas espigas también las vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando algunas en la parte de arriba y otras entre medio de cada área. Y nada, así vamos a darle comienzo a lo que es la decoración de este bello árbol. Vamos a estar acomodando ahora el lazo a la parte de arriba. Pensé que se iba a ver demasiado grande pero el size es perfecto. Tiene unos alambres a la parte de atrás que lo puedes acomodar bien y así no se mueve ni se cae. Está perfecto. Me gustó muchísimo. Ahora a la parte de arriba le vamos a estar añadiendo varias de estas espigas. Ahora lo próximo que le vamos a estar añadiendo son las cajitas de regalo y vamos a estar poniendo la grande a la parte de abajo y la más pequeña a la parte de arriba en cada lado. Ahora le vamos a estar añadiendo varias moñas. Vamos a seguir incorporando ahora los lacitos en las diferentes áreas y les muestro que los estoy añadiendo así como separados. Separado. El próximo va a ser como por esta área de aquí. Ahora le vamos a estar dando unos detallitos con unas flores. No le voy a estar añadiendo muchas simplemente unas cinco o seis para así darle un toque. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar añadiendo las diferentes esferas. Le vamos a estar añadiendo estas preciosas esferas. Esas yo las estuve consiguiendo en HomeGoods. Aquí le vamos a estar incorporando unos lazos. y le vamos a estar dando unos toquecitos con otras esferas en color dorada. Y por último le vamos a estar añadiendo las espigas. Y por último le vamos a estar incorporando algunas espigas por diferentes áreas del árbol. Y por último le vamos a estar añadiendo las espigas. y como último vamos a estar añadiendo estas dos linternas que estuvimos añadiendo algunas esferas y un arbolito por dentro en color rosado y eso sería todo para el área del árbol y bueno hasta aquí ha llegado el videito del día de hoy si les gustó no olvide suscribirse compartir darle ese dedito arriba para que así youtube me recomiende este vídeo a otras personas mis corazones muchísimas gracias por estar aquí por tomar de tu tiempo en ver el contenido si aún no me sigue por mis otras redes sociales instagram tiktok y facebook les invito a que me sigan por allá porque por allá estoy más activa y si hay algo que les gustó pues déjenme un mensajito para así yo dejarles saber dónde conseguí los productos y nada corazones espero que se hayan disfrutado del contenido y dios me la bendiga hoy mañana y siempre y será hasta el próximo vídeo bye bye y y y y y y y